Hola, yo soy Kanek Zapata y vamos a hacer un tutorial sobre Mozilla Hubs. Mozilla Hubs es un concentrador o un espacio en 3D donde puedes estar con muchas personas a la vez y modificar el entorno. Y nos parece importante porque además de poder uno navegar aquí adentro de Mozilla Hubs con tus compañeros, puedes construir un espacio en 3D. Ahorita vamos a navegar este entorno random que nos dio, un poco para entender las bases del funcionamiento de Mozilla Hubs. Mozilla Hubs tiene estos modelos 3D que en este caso son modelos bastante simples, paredes, árboles, pero también te permite imágenes, te permite videos y te permite otra serie de multimedia. Tú puedes ponerle por ejemplo texto, puedes ponerle links de descargas de PDF y si ustedes ven es un espacio en 3D. Ahorita no tengo a nadie para quien me acompañe aquí, pero pueden entrar varias personas a la misma dirección web y con esta misma dirección pueden entrar y hablar por el chat de voz, moverse, moverse, interactuar. Por ejemplo, ¿en qué sentido puedes interactuar? Tienes este botón de Place y en este botón de Place tienes unas ciertas opciones, ¿no? Como por ejemplo una pluma. La pluma sirve pues literalmente para pintar en la pared. Tienes otras cuestiones como por ejemplo una cámara con la cual tomar fotos en el propio lugar, como si te tomaras una selfie. Vamos a tomarla. Bueno, creo que ya la tomé. Tienes, puedes poner GIF de el servicio que se llama Tenor. Entonces vamos a buscar, a ver si encontramos uno mío. Bueno, pero puedes poner ahí los GIF que tú quieras. Vamos a poner este. ¿No? También te permite, además de poner cámaras, pintar. Tiene una cosa que a mí me divierte mucho. Que te permite meter escenas 3D a partir de... Vamos a poner... Meme. ¿No? Y te permite poner... Modelos que estén en la página de... Stretch Fav. Sketch Fav. Esta página es sketchfav.com. Voy a ver si la pueden ver ustedes. Por ejemplo, aquí hay muchos modelos en Sketch Fav. Y uno... Una de las cosas que tiene Sketch Fav es que uno puede bajar los modelos. Y... Algunos modelos, algunos son de cobro, otros los puedes bajar relativamente fácil. Y una vez que bajaste tu modelo, vamos a ver. Este que creo que fue el que pusimos. Y uno... Ahí lo pueden bajar. Tiene aquí este botón que dice Download Mode. Sketch Fav te permite bajar este tipo de modelos. Nosotros vamos a utilizar estos que es GLTF. Son modelos vectoriales. Un modelo en 3D. Literalmente son una serie de puntos que llamaríamos nodos normalmente. Que están conectados por vértices y que te dan caras. Entonces generas una superficie a partir de estos... Pues de estos cosas de triángulos y de cuadrados que se van construyendo. Vamos a utilizar como editor de ellos este editor que se llama Blender. Lo pueden buscar en Blender.org. Blender es un editor open source de objetos 3D. Los vamos a utilizar realmente muy poco. Yo no soy una persona que les pueda dar muchos conocimientos sobre Blender. Pero vamos a utilizarlo en dos puntos. Pero en general todo lo vamos a hacer en el propio editor de Mozilla que se llama Spoke. Spoke lo pueden aquí abrir en la propia página de hubs.mozilla.com. Y Spoke es el editor que tiene Mozilla para que puedan hacer espacios propios. Nos interesa Mozilla Hub porque es una forma de generar espacios 3D de una manera relativamente fácil. Un poco es un drag and drop. Y te permite interactuar con ellos en internet con diferentes personas. Entonces eso de que puedas tener tus amigos adentro es muy interesante. Y lo hemos visto nosotros en varias navegaciones guiadas aquí en el Centro de Cultura Digital. Por ejemplo en la navegación guiada 3.1. Malitzin Cortés nos presentó su pieza. Para que no sean dinámicas ¿no? O sea como tener estas sombras perpetuas pero que le dan profundidad al espacio. Bueno nos presentó un lugar donde Malitzin estuvo haciendo exposiciones y conciertos. Es la navegación 3.1. Y recientemente en la navegación que hicimos para el Festival Arte Nuevo recorrimos esta pieza de Pit Yang Dong Kuang que se llama Dungeons. Dungeons y pues es una pieza muy bella. Entonces nosotros queremos un poco demostrar, bueno, estos tutoriales están hechos para que puedan ustedes hacer este tipo de cosas. Bueno y una vez que hagan su cuenta utilizando su correo para tener un account en Mozilla Hub. Tenemos este lugar, aquí hay un tutorial en inglés, lo pueden ver. Pero nosotros vamos a pasar a New Project y vamos a agarrar uno de los proyectos ya generados por Mozilla un poco para poder ver cómo funciona. Teníamos este que creo que estaba muy muy simple. Recuerden que al ser un procesador de 3D en el navegador a veces se tarda un poco de tiempo. Esto nos sirve para enseñar un poco cómo funciona en general todo el sistema. Aquí en la parte superior izquierda pueden ver este tipo de opción, ¿no? Back to Project, File que es para guardar, Help que están los tutoriales. Entonces está la parte de cosas experimentales que tiene todavía Mozilla y una oportunidad para hacer feedback. Los siguientes 3 botones son muy importantes para nosotros, son los botones de mover cosas. Por ejemplo, aquí tengo un Spawn Point. Ahorita lo explicamos, pero digamos que con estas flechitas verde, roja y azul uno lo puede mover en los diferentes ejes. Recuerden que un espacio en 3D tiene X, Y y Z, entonces supongo X, Y, Z, ¿no? Y tienes un plano cartesiano que puedes ir utilizando para colocar cosas. Recuerden que entonces tenemos un arriba, un abajo, un atrás y un adelante. Una de las recomendaciones que yo les hago es utilizar un mouse. Si tienes una laptop es luego muy complicado con los navegadores de deditos, con los mouse de deditos que traen los laptop y un mouse nos va a ayudar todo el tiempo. Porque el mouse te permite clickear y hacer este tipo de movimiento, te permite con la bola del mouse alejarte y acercarte. Y en general es mucho más fácil manejar las cosas con un mouse. Sobre todo si empiezan a utilizar Unity se van a dar cuenta que es como bien complicado. Sigamos con las especificaciones. Este es el botón de mover, el superior izquierdo con la flechita hacia 4 puntos. Este es para rotar, también funciona un poco igual. Pero es tricky, los movimientos son muy fuertes. Y si ven aquí en propiedades, ustedes tienen posición X, Y y Z. Pero también un eje de rotación que es 90, 90, 0, 0. Y ese tipo de cosas que además creo que yo las estoy tapando. Entonces déjenme mover mi carita que no tendría por qué taparles. Disculpen. Entonces vamos a ponerlos aquí. Aquí en propiedades tienen estos controladores. Por ejemplo, aquí pueden girar los objetos 33 grados. Ahorita no se va a notar mucho porque los objetos son muy chiquitos. Y también tenemos el de escala que también está aquí. X, Y, Z. Y es para hacer grande o pequeño los objetos. Ahí pueden ver cómo se hace más grande este. Ahora les voy a explicar un poco qué es lo que está pasando en este lugar. Si se dan cuenta solamente tenemos un plano de abajo. Y tenemos cuatro personas. Tres acomodadas y una desacomodada. Esto lo vemos en la jerarquía. La jerarquía es la forma con la cual se van ordenando los diferentes objetos. Aquí dentro, por ejemplo, el primero que ponen es el cielo. El cielo lo podemos cambiar relativamente poco. Se le puede dar una hora del día. Voy a tener que volver a mover mi carita porque no hay forma con la cual ustedes puedan ver esto con mi carita ahí. Se le puede dar una hora del día. Por ejemplo, 22 horas lo va a hacer oscuro. Una latitud como latitud en el planeta Tierra. Entonces vamos a ponerle 60 grados. Y si se dan cuenta las 22 horas ya no son tan oscuras. Se puede manejar la luz. Se puede, como la forma con la cual, supongo, golpea. No sé bien. Y dónde empieza y dónde termina el horizonte. Ese es el skybox. Después tenemos una luz direccional. Estas luces direccionales voy a, disculpen, a tornar el skybox oscuro. Porque más facilidad. Vamos a darle un poquito de cielo. La luz direccional funciona como lo dice. Es una luz que uno coloca y que está apuntando en una dirección en específica. Después vamos a ver eso. Tenemos el plano del piso o floor pane, floor pan, plan. Que es esta cosa azul grandotota y que tiene estos controladores. Uno puede, por ejemplo, cambiarle el tamaño de la celda del piso. Vamos a ponerle un metro. Y algunas alturas, ¿no? Y tiene una cosa que es regenerar, que vamos a utilizar bastante. Que es cuando uno está modelando, bueno, poniendo sus propios objetos en el Mozilla Hub. Puede ser que nuestros pisos no sean regulares. O sea, que estén llenos de baches y de cositas. Entonces le puedes dar floor pane, regenerate, para que lo vuelva a calcular. Después tenemos estos Spawn Point. Spawn Point es el lugar donde uno va a, digamos, aparecer dentro del Mozilla Hub. Aquí hay cuatro lugares de aparición. Y tenemos un Wide Open Grid, que es el piso. Realmente no tenemos mucho más. Vamos a utilizar esto para enseñar un poco cómo funciona esta barra de assets. Ya tengo un nuevo lugar de cámara. Creo que está mejor acá. Vamos a ver cómo funcionan assets. Assets son los elementos posibles que uno puede meter en Mozilla Hub. Primero, esta parte de assets son elementos, que son los elementos autóctonos de Mozilla Hub. Y la forma con la cual tú puedes meter diferentes elementos. Ahorita lo vamos a hablar. Después están My Assets, que es donde se hace un poco la cosa interesante. Porque implica que tú puedes meter los assets que tú quieres. Recuerda que estos assets, si son objetos 3D, tienen que ser en el formato GLB. Están el kit de arquitectura. El kit de arquitectura son toda esta serie de objetos ya prehechos que te permiten Mozilla Hub y que te permiten construir tu propio lugar. Vamos a agarrar estas escaleras y las vamos a colocar en algún lugar de aquí, para que vean un poco cómo funciona. Literalmente, si vieron, lo voy a volver a repetir. Esto es un drag and drop normal, común y corriente. Vamos a hacerlos más grandes, porque aquí tenemos nuestra posibilidad de hacerlos grandes. ¿Están pegados al piso? No lo sé. Vamos a ver si están pegados al piso, si están pegados al piso. Y ahí tenemos una pequeña escalera. Hay muchos en el... Si se dan cuenta, hay mucho, mucho material prehecho. Ustedes pueden jugar con estas... Pues, cosas arquitectónicas ya prehechas por Mozilla Hub. Incluso tiene una versión gótica. También tiene un kit de rocas. A mí me gusta mucho. Un kit de rocas es un kit donde puedas... Donde hay rocas, ¿no? Entonces, vamos a agarrar esto y vamos a poner estas rocas por acá. Si se dan cuenta, se tarda un poquito en lodear los productos. Y vamos a hacerlas muy, muy grandes para que las vean. Entonces, ahí tenemos un poco nuestro primer espacio. Ahorita vamos a ver cómo funciona la jerarquía, pero por el momento voy a borrar este Spawn Point que yo modifique. Y... Creo que no lo borré. Ya lo borré. Para que no nos esté molestando. Después está todo lo que está en SketchFab, que era lo que habíamos visto que se puede. Entonces, uno puede buscar ahí los modelos que desee. Y meterlos a tu Mozilla Hub. Si se dan cuenta, estoy muy lejos, pero vamos a acercarnos. Y sigo en el modo de escalar de mi control. Entonces, puedo escalarlo. Y para que se vea bien, vamos a rotarlo. Recuerden que no es fácil utilizarlo realmente si lo ponen con los controles, ¿no? Entonces, vamos a darle 0 grados en X. 90 en Y. Pero si se dan cuenta, no sabemos dónde está. Entonces, 90 grados en X. Y creo que hemos oficialmente perdido a nuestro... No, aquí está. Está muy grande. Entonces, a ver. 0 grados. No. 180 grados. No. 90 grados. Y aquí sí. 0 grados. Y ya tenemos un monstruo un poco más grande y visible en nuestro lugar. Si se dan cuenta, yo no soy un experto para hacer estos tipos de cosas de... Pero bueno. De poner los grados y las matemáticas ordinarias. Ahí ya tenemos cómo funciona un poco Sketchfab. Sketchfab tiene una cantidad impresionante de modelos que uno puede meter. Entonces, creo que hay mucho, mucho de dónde sacar. Pueden ustedes hacer colecciones. No sé bien si las tienes que hacer desde tu propia cuenta de Sketchfab. Después están las imágenes de Bing. Vamos a buscar otra imagen. Las imágenes son... Recuerden que las imágenes son objetos de 2D. Entonces, normalmente... Pues... Serían 2D. No sé. Por el momento no me está agarrando Bing. También hay un paquete de sonido. Es muy interesante que Mozilla Huff nos permita ingresar sonido. Y como habíamos visto, pues estos Gips. Ahorita vamos a hacer nuestro propio lugar hecho a nuestra medida y a nuestro placer. Y un poco vamos a utilizar estos assets pre-hechos. Pero sobre todo vamos a utilizar unos assets que nosotros hemos escogido. Porque un poco del chiste de este tutorial es que ustedes aprendan a hacer sus propios escenarios 3D con sus materiales. Y que es justamente lo divertido. Un poco para eso vamos a tener... Vamos a utilizar unos archivos PNG. Vamos a utilizar archivos JGLB. Videos, audio y... Bueno, si no los tienen, yo les puedo dejar unos cuantos aquí. En HTTPS, dos puntos, slash, slash, canexapata.net, slash, descarga3d, slash, tutorial.zip. Sé que está largo, pero bueno. Ahí los pueden bajar. Son una pequeña colección de archivos. Creo que lo único que no hay es un video. Entonces, eso sí se los dejo a ustedes. Entonces, en nuestro Spoke vamos a abrir un nuevo proyecto. Estos son los proyectos que yo ya tengo hechos. Vamos a abrir un nuevo proyecto y vamos a decir empty, new empty project. Y nos va a aparecer este lugar verde. Lo primero que yo voy a hacer es... Es quitar la luz direccional, después le ponemos una luz. Entonces, vamos a quitarlo. Quitar el plano del suelo. Quitar el suelo en sí. Y quitar el spawn point. Bueno, ya que no tenemos absolutamente nada, vamos a subirle un archivo. De los archivos que yo les mandé, les mandé un mp3, un glb, bueno, varios glb, pngs, creo que... Y ya, ¿no? Entonces, vamos a subirle alguno de estos. Vamos a subirle árbol 3, por decir. Recuerden que como estamos interactuando con un servidor y una página web, hay procesos que son a veces tardados. Pero bueno, en este creo que ya nos jaló el objeto. Es este objetito y si se dan cuenta, pues lo traguemos y lo ponemos. Vamos a... Es inmensamente grande, disculpen. Entonces, tenemos que hacerlo más chiquito. Pero bueno, es un poco así como funciona el upload. Vamos a subirle otro más. Solo para que no... No nos quede duda. Y si se dan cuenta, no hay mucha complicación. Creo que es el mismo archivo. No, sí es diferente. Entonces, vamos a poner esto aquí. Si se dan cuenta, este quedó bien abajo, pero ya no. Entonces, ya tenemos ahí nuestro arbolito inmensamente grande. Así está muy grande. Recuerden que nosotros somos casi como un cuadrito de estos del suelo. Entonces, no hagan sus cosas tan grandes como yo las estoy haciendo, porque luego no lo van a perder. Y por eso les recomiendo mucho utilizar los botones de Scale y ese tipo de cosas. Porque es mucho más fácil escalar con el propio proceso manual del juego, del programa, que con el mouse. Pero bueno, ahí están mis dos plantitas. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer nuestro espacio en 3D. Vamos a empezar por un nuevo proyecto. Ya sé que hemos pasado por esto. Les recomiendo volverlo a hacer, porque las otras eran unas pruebas de cómo dropear cosas. Y aquí tenemos una luz direccional. La vamos a dejar. Vamos a quitar el Spawn Point. Vamos a quitar el Terrain Crater. O sea, el terreno. Lo que es esta imagen que parece un campo con su montaña al fondo. Lo vamos a borrar. Y nos vamos a quedar con el Skybox, la luz direccional y el Floor Paint. Nosotros en la zona hipermedial de SSD, en Dorín D. Rios y yo hemos hablado mucho sobre las implicaciones de construir mundos en tercera dimensión. Sobre todo en este tipo de lugares donde pueden ser accesibles por la gente que esté en condiciones de tener una conexión a internet estable y una computadora que te permita abrir esto. Pero un poco cuando Mozilla Huff te invita a utilizar el kit de arquitectura y te dice, pues, haz espacios con suelo, techo y cuatro paredes. Entonces, nosotros nos preguntamos si no es un poco contrario a las posibilidades de un lugar como este, donde tú puedes experimentar con cosas mucho más anormales. No necesitas tener una pared. Entonces, vamos a utilizar mis assets. Estos son assets que yo he utilizado a lo largo del tiempo. Y vamos a poner una roca que creo que no está en los archivos que yo les mandé, pero ustedes pueden utilizar cualquier cosa que se les ocurra. Lo vamos a hacer muy grande porque esto va a ser nuestro piso, ¿no? Entonces, vamos a crecerlo. Lo vamos a rotar hasta que quede en un lugar donde pueda ser un piso. Yo creo que lo voy a hacer todavía más grande para que sea un piso grandotote. Y ahí tenemos una superficie rara, ¿no? Una superficie que, si se dan cuenta, necesitamos corregir con el floor pane. Entonces, ahí es cuando es importante que tengan el floor plan todo el tiempo. Le vamos a dar un metro al cell height y un metro al cell size para que sean las... Para que se pueda reunir el plano bien. Y ustedes van a ver ahorita que le dé regenerate. Nos va a mostrar un poco qué es lo que va a cubrir de superficie como suelo. ¿No? Esto es importante para cuando estemos rendereando y pueda ser fácil para nosotros utilizarlo. Entonces, tenemos esto. Un poco lo que pasa con Mozilla Hub es que si tú quieres entrar a ver lo que estás haciendo, tienes que darle en publish, que ustedes lo pueden ver. En el botón que está aquí arriba que dice publish to hub. Este proceso lleva un cierto tiempo. Lo vamos a poner. Y pues tenemos que esperar a que se suba el proyecto, ¿no? Le vamos a dar un nombre que va a ser lugar X. Y esperaremos a que se suba para que nosotros lo podamos ver dentro de Mozilla. Hay varias partes importantes aquí, como por ejemplo esta pantalla de cuenta de polígonos, ¿no? Que te dice si están bien los materiales que has puesto, si no es demasiado grande la escena, cuántas luces, cuánto es lo que estás gastando. Aquí te dice que está bajo. Pero eso puede ser que cambie en cualquier momento. De todas maneras, vamos a darle publish to hub. Un poco tienen que tener en cuenta que modelos muy, muy complejos, o sea, de más de 100,000 meshes y ese tipo de cosas, pueden complicarle bastante a Mozilla Hub para subirlo. Entonces lo más probable es que les convengan hacer como pequeñas resoluciones de sus archivos, si es que los quieren subir. Voy a aplicarle View Your Scene. Y si se dan cuenta, pues ya nos va a abrir un Mozilla Hub. Aquí ya pueden entrar entre, o sea, ya esto ya está publicado en internet. Ustedes pueden compartir la UR con sus amigos y entrar en ella. Y tenemos que esperar a que suba, bueno, a que se abre. Y esto ya lo hemos hecho, ¿no? Uno puede escoger sus avatar, creo que ya tengo el mío escogido. Tienes que decirle si quieres utilizar el micrófono o no. Y ahí está, estamos en nuestro pequeño espacio. Si se dan cuenta, utilizamos un Spawn Point raro, entonces creo que estoy un poco perdido en la parte de arriba de nuestra estructura. Es bien, hay un botón que si ustedes dan G en el teclado, te permite volar. Entonces, si se quedan atorados en algún lugar, en uno de estos lugares, pues denle G al teclado para que puedan volver a volar. Si se dan cuenta, esta es una superficie como rara, ¿no? Entonces lo vamos a cerrar para pasar otra vez al Spoke. ¿Qué vieron? Vimos que está, primero que nada, que el Spawn Point no está bien dado. Entonces hay que irnos a elementos. En elementos vamos a buscar el Spawn Point. Y vamos a colocar el Spawn Point en algún lugar más accesible al lugar en el cual aparecimos. Si se dan cuenta, pues vamos a estar más o menos en el centro de esta estructura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues yo creo que vamos a agrandar el piso. ¿Cómo vamos a agrandar el piso? Vamos a duplicar nuestro terreno que se llama Entitled. Déjenme mover otra vez la cámara. Y una vez duplicado el terreno en Entitled, vamos a moverlo porque ahorita está en el mismo lugar que el otro, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? Pues para duplicar nuestro terreno y para hacer algunos ciertos cambios. ¿Qué pasa? Pues tenemos el mismo terreno, ¿no? Y es una duplicación, entonces lo más probable es que nos convenga, de alguna manera, transformarlo. Recuerden que como son modelos de 3D y tienen botones para transformarlo, ustedes pueden literalmente quitarle altura, quitarle densidad y escala, ¿no? Bueno, posición, rotación y escala, vamos a duplicarle la escala en Y. Vamos a ponerle 3. Y vamos a hacerlo más chaparro. Bueno, hay que quitarle este botoncito que significa que están unidas las tres direcciones. Aquí vamos a darle X2, Y3 y Z1. Bueno, entonces vamos a tener un objeto, vamos a jalarlo más lejos para que ustedes lo puedan ver. Es un objeto diferente al que teníamos antes, de hecho yo creo que vamos a tenerlo que extender a 4, en Z. Ahí tenemos dos objetos inmensamente raros, bueno, uno que es mucho más grande que el otro. Los vamos a unir, no sé si están a la misma altura, no, no están a la misma altura. Pero los vamos a unir para tener más espacio. Y si se dan cuenta, pues ya tenemos un espacio un poquito más grande, entonces hay que generar otra vez el piso. Si se dan cuenta, pues más o menos lo está mapeando, ahí tenemos un vértice raro, aquí. Y vamos a pasar otra vez a nuestros assets normales, porque vamos a empezar a decorar un poco nuestro lugar. Les había dicho que los modelos GLB son los modelos que te deja Mozilla Hub. No hay mucho, no hay mucho pierde si los utilizas, si uno los saca de este Blender. Ahorita vamos a ver cómo se producen en Blender un par de animaciones sobre la textura que se llama UV. Vamos a ponerle también una imagen 2D. Disculpen. Si se dan cuenta los sonidos... Bueno, los propios... Si tú a uno le puedes oír sonidos y... Y los corren. Esta es nuestra imagen... 2D. Hay algo bien divertido con los objetos en general y el punto de vista 1. Vamos a hacer que esta imagen esté muy alta. Ahora, si se acuerdan, nosotros estamos spawneando como por aquí. Entonces vamos a rotar esto para que sea visible desde el spawn. Si se dan cuenta, está completamente en el cielo, ¿no? Entonces, hay algo bien interesante aquí en las propiedades de todo, ¿no? Bueno, de las imágenes en este caso, que es esta opción de Billboard. Billboard es una opción que te permite que cada vez que tú voltees a ver este objeto, este objeto se presente en una forma como de un solo lado. O sea, si tienes... Si en este caso mi imagen tuviera a un lado la imagen y en el otro fondo negro, siempre que voltearas, siempre verías la imagen y no el fondo negro, ¿no? Es lo que significa un poco Billboard. Después tenemos como estas formas de transparencia y estas formas de proyección para las imágenes. Vamos a ponerle también el video. Recuerden que... Que estamos intentando no imitar lo que pasa... Si ustedes están utilizando esto para hacer una exposición colectiva, por ejemplo, pues intentar no imitar las formas normales de... De, no sé, de tener la pared en frente de ti, ¿no? Y chance de darle un poco más de posibilidades al juego y a que el propio usuario descubra las cosas, ¿no? Aquí tenemos nuestra pared de video. Esta pared de video, vamos a hacerla grande, pero vamos a hacerla un poco más tricky, que conviva más con nuestro lugar. Y la vamos a echar para atrás, de tal forma que se semi-mezcle con nuestra... Ahí lo ven, ¿no? Con nuestra... Textura de roca. Vamos a meterle unas roquitas que estén ahí volando, porque podemos meterle estas cosas. Entonces, hay una roquita ahí volando. Vamos a hacerla más chiquita. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra formación. Está compuesta de dos pisos, bueno, de dos estructuras que están funcionando como piso. Tenemos nuestro punto de spawn, que está aquí chiquito. ¿Lo pueden ver un poco por ahí? A ver, vamos a acercarnos. Tenemos este árbol, que es uno de los modelos que metimos. Vamos a alejarnos. Tenemos nuestra imagen acá arriba, que recuerden que tiene una billboard, que es esto para que se quede pegado y que no cambie posición. Tenemos la pantalla, que está acá, de video, para que se vea nuestro video mamalón. Que probablemente tengamos que curvear un poco, como rotarlo. A ver, vamos a rotarlo unos 20 grados. Y tenemos nuestra roca, que fue lo último que metimos, ¿no? Recuerden que para escalar cosas, cuando uno le da el botón de escalar, sale esta cajita blanca que se ve ahí brillando. Y esa cajita blanca te permite escalar como fácilmente, pero recuerden que a veces es un poco complicada. Vamos a hacerla muy grande y la vamos a poner arriba. ¿Por qué? Porque este va a ser nuestro objeto en el cielo. Uh, también lo pueden estirar así muy, pero para este caso vamos a ponerle que se quede así. Y ya me di cuenta que estoy haciendo mal. Y la vamos a elevar. Vamos a elevar para que sea nuestro monolísco en el cielo. Recuerden que igual pueden poner texto, si los ponen en transparencias, como texto de sala y texto con indicaciones, lo pueden poner como transparencia y lo ponen como una imagen, de la misma manera que metimos nuestra imagen. Vamos a meter otra imagen por aquí. A ver, ¿habrá otra imagen entre nuestra carpeta? Si no, vamos a meter... Vink tiene imágenes. ¿Habíamos visto esto? A ver, vamos a poner... Agua. No, parece que Vink no funciona. Disculpen. Pero Tenor seguramente sí. No, entonces podemos poner... Nuestro simbolito de agua. Bueno, nuestro Gip lo vamos a poner. Aquí está chiquitito, entonces hay que escalarlo. Ahí está. Vamos a guardarlo rápidamente para que no se nos pierda. Recuerden que para guardar un hub, tienen que darle a Publish to Hub. Y ahí lo va a guardar. Es un proceso que puede llevar tiempo. Ahorita probablemente lleve más tiempo porque le metimos más objetos. Ya hicimos este proceso una vez. Solamente lo repetimos para que lo podamos acceder. Y mientras tanto podemos hablar un poco sobre las superficies de estos materiales. Todos estos materiales que yo le estoy poniendo son objetos que modifique en Blender. Ahorita vamos a ver rápidamente cómo ponerle una textura a un objeto en Blender. Que es de las pocas cosas que yo podría enseñarles rápidamente. Le vamos aquí a ver a View Your Scene. Y vamos a ver nuestro Mozilla Hub. Les digo que esto puede llevar un cierto tiempo, pero ahorita todavía está ciertamente ligero. También le pueden meter música al Hub. Ahorita lo vamos a empezar a hacer. Es muy bonito ponerle música porque te permite ponerle música a objetos en específico para que cuando te acerques lo oigas. Y vamos a ver lo de materiales que se puedan... Bueno, ahí está nuestro video. Y también está nuestro gipsito. Los videos siempre aparecen con esta posibilidad de apagarlos. Recuerden que les había dicho que, sobre todo cuando no tienen estructuras de piso normales como en esta, pues pónganle G, aprieten la tecla G en el teclado para poder volar. Y ya pueden ir por donde quieran. Ahí está nuestra imagen. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del efecto de billboard? Es este efecto que permite que yo me esté moviendo lateralmente y la imagen me siga. Ahí podemos ver también nuestro video. Nuestra roca inmensa. Y nuestro arbolito. Y pues vamos a regresar a Spoke. Aquí otra vez estamos en Spoke. Y vamos a ver cómo se introduce el audio. En My Asset, ustedes... Yo les puse unas cuantas Asset de audio, ¿no? Este es Audio 1. Es decir, este es 06 Aire 1. Vamos a meterlo en la escena. Y se la vamos a colocar a alguna parte en específico del lugar que no esté tan cerca de nuestro spawn. Porque nosotros estamos spawneando como por aquí. Entonces vamos a mover nuestro audio acá atrás. De tal forma que se oiga solamente cuando lo... Alguien que sea más experto que yo nos va a decir por qué nunca puedo ver bien mis objetos. Como en mi eje bien. Y ya no puedo acercarme más. Ya me trabé. Ahí está. Vamos a seleccionarla acá. Tenemos Aire. Tiene estas características. Visible. Vamos a hacer que no sea visible. Pero lo que nos es importante es esto. Tiene controles Autoplay y Loop. Vamos a quitar los controles. Vamos a dejarla Autoplay y Loop. Tiene esta forma de estéreo o Paranaut. Paranaut es como la forma de visión... Bueno, de escucha multidimensional o bueno, de tres dimensiones. Tiene un volumen. Y tú puedes medir como la distancia, ¿no? Aquí la máxima distancia son 10.000 metros. Vamos a ponerle algo mucho más chiquito. Vamos a ponerle 20 metros. Para que... Solamente se oiga cuando te acerques al objeto. ¿No? Y ya tenemos nuestro audio. También queríamos ver lo de los objetos que son... Cualidables. Agarré el árbol. El árbol que tenemos aquí. Y este árbol tiene estos... Primero, bueno, le podemos meter una animación. Las animaciones se las tienen que meter de este Blender. Entonces, yo aquí no tengo ningún tipo de objeto con animación, creo. Pero bueno, tiene estas características, ¿no? Que tú puedas golpear. Que tú puedas caminar como si fuera el piso. Entonces, vamos a quitarle que tú lo puedas golpear. Que también puede recibir o generar sombra. Vamos a poner que genera sombra. Y aquí está lo de Billboard también. Otra cosa que les recomiendo cuando suben este tipo de modelos, además de darle un título y un autor, es validarlo. Validarlo solamente sirve para que sea más eficiente. Y aquí tenemos un pequeño huequito. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos ese huequito. Vamos a ponerle... Por ahí yo tenía rocas. No sé si las recuerden ustedes. Pero... Vamos a ponerle esta roca. Aquí. Recuerden que... Vamos a escalarla. Y la vamos a bajar un poquito. Creo que ya está casi sellada nuestro... Vacío. Vamos a meterla más adentro. Y le vamos a dar... Le podríamos, por ejemplo, agregar otro sonido. Vamos a también corregir nuestro spawn point. Nuestro spawn point es como cerca del árbol. No, hay que dejarlo ahí. Y le vamos a asignar otro de los sonidos que tenemos por aquí. Entonces, en mi asset, los audios, yo tengo tres sonidos. Vamos a poner este otro. No, vamos a poner este. Y este va a tener... Una distancia también de unos... Treinta y seis. Y va a tener un... Cono solamente de trescientos grados. Vamos a intentar hacer esto. Otra vez volvemos a Publish to Hub. Y vamos a comprobar que suenan. Les digo que este tipo de cosas tardan un poco de tiempo. Si se dan cuenta, todavía nuestro conteo de polígonos está bajo. No tenemos muchas luces. Creo que no le hemos intentado poner otra. Ahorita le ponemos una. Y... Vamos a esperar nuestro tiempo de Uploading. Disculpen de encontrar otra forma más rápida de resolver esto, de querer ver cómo se ven. Entonces, tenemos que aguantar el Uploading de una u otra forma. Aquí es cuando el editor de video tendría que poner algo como divertido. Como unos skips bailando, algo por el estilo. Y vamos a ver nuestra escena. Esta vez creo que se está tardando un poco más. También es porque le metimos los objetos de audio. Y recuerden que esas cosas las linkea a una especie de server, pero de todas maneras las tiene que cargar. Y si se oye, como estamos cerca de nuestra roca nueva que pusimos, se oye como el sonido espectral de la roca. Creo que si se alcanza a escuchar un poquito. Y recuerden ponerle... G-Mode para poder realmente caminar bien. Y vamos a verificar que acá abajo suene el otro sonido. Y si, si se dan cuenta, aquí abajo suene el segundo sonido que le pusimos. Y ahora vamos a intentar ponerle luces. Vamos a cerrar este y volver a Spoke. Y vamos a cambiar un poco la luz del lugar, la luz general del skybox. Vamos a hacerla más oscura. Y una vez más oscura, le vamos a buscar este lugar para tener unas luces direccionales. Creo que teníamos una luz direccional por ahí perdida. Esta luz direccional está ahí de origen. No se la cambiamos. Vamos a dejársela, pero recuerden que ustedes la pueden mover. Entonces vamos a ponerla por aquí. Y vamos a irnos lejos. Y aquí vamos a ponerle... Recuerden que este tipo de objetos como las luces se encuentran en Elements normales. Ahorita vamos a ver los otros Elements normales que les puedo yo enseñar. Y vamos a ponerle una... Una Spotlight. Ustedes la pueden ver, es un objeto muy grande. Vamos a ponérsela a esta esquina, pero vamos a darle un color al Spotlight. La intensidad... La intensidad, entre más intenso, mayor se ve. Es como también funciona igual en el... En el... Blender. Vamos a poner una Point Line también. Start Point Line. No, no me la metió. No, es... Y la vamos a poner... No, esto es una Box. No, esto es una Box. No, aquí tenemos nuestra Luz de Punto. La vamos a poner... Acá. Vamos a bajarla un poquito. Y le vamos a dar un color... Otra vez verdoso. Y vamos a hacer algo para que esta Luz sirva, que es... Duplicar uno de estos árboles. Y traernoslo... Para acá. No, ya está duplicado. No lo traemos para aquí. Lo enterramos ahí, para donde estaba nuestro Spotlight. Solamente dense... Veamos si nuestro... Que si nuestra Point Line... Si nuestra Point Line estaba por acá. Vamos a darle a altura. Vamos a bajarlo un poco. Y vamos a ver... Las otras dos cuestiones que se pueden hacer fácilmente como... El emisor de partículas. El emisor de partículas... Si ustedes lo ven ahí... Es esta cosita que... Que está... Haciendo como puntos blancos en el fondo. Entonces... Lo que hace un emisor de partículas es generar como... Pues... Como si fueran cenizas. Entonces se lo vamos a poner aquí en nuestro... Nuevo árbol. Vamos a rotarlo para que se vea... Un poco... Hacia... Donde llegues. Lo vamos a hacer más grande. ¿Por qué? Porque podemos. Y... El emisor de partículas... Por ejemplo, aquí solo está pasando... 100 partículas. Tienen una... Una duración de vida. Que se la podemos acortar. Tiene una forma de... Una forma de hacerlo no lineal. Tiene un tamaño de partículas. Podemos empezar que el tamaño sea... Punto 60. Y el tamaño final sea... Punto 2. Y vamos a darle un... Color... ¿No? Que tenga... Que sea como cuadrático. Vamos a ponerlo. ¿Por qué no? Y... Ahí tenemos nuestro... También le podemos dar colores a la mitad. Por ejemplo, vamos a ponerle que la mitad sea... Un poco más así. Y... Al final... Sea algo por acá. Le pueden... Poner opacidad. Bueno, quitar la opacidad. O dar la opacidad. Una velocidad. ¿No? Para que les parezca que vaya más rápido. Ya tenemos ahí nuestro... Partícula... Nuestro emisor de partículas. Y vamos a ponerle este que me gusta mucho que es Simple Water. Simple Water funciona para parecer... Que estás haciendo... Pues agua. Ya sé que suena muy básico. Muy redundante. Y es una especie de animación... Que permite... Pues como... Aparentar que tienes ahí un... Un objeto que se está moviendo. ¿No? Vamos a colocarlo como por acá. No tan abajo que no se vea. Pero que se esconda un poquito para que parezca. Y... Esta agua también le puede dar coloratura. Entonces nosotros le vamos a poner un verde... Para que contraste con nuestro todo... Nuestro sistema. Y... Tiene un... Tamaño de olas. Entonces... Vamos a repetir este mismo proceso. Y lo vamos a colocar... Lo vamos a hacer muy grande. Y la vamos a colocar alta. Aquí no está tan alta. Vamos a ponerla acá. Y la vamos a hacer muy grande. Ahí podemos ver todo nuestro... Nuestro sistema. Y a esto le vamos a... Agrandar las tights a 0.7. El peso a 0.4. La velocidad... A 0.33. Y la escala de las... Olas a 1.44. 1... Espera. 1.44. También le podemos cambiar el color. Entonces vamos a tener un cielo... Anaranjado. ¿Por qué no? Ahora... Pues... Nos queda el paso siguiente. Hay que elevarlo un poquito. Porque si no se nos va a atorar con nuestra imagen. Nos queda el paso siguiente. A ver cómo se ve. Adentro de... De nuestro hub. Como creo que va a tardar un poquito más. Ahorita los veo cuando empiece a estar. Bueno recuerden. Y vamos a revisar. Que le habíamos puesto unos emisores de partículas. Le habíamos puesto dos... Aguas. Dos fuentes de agua. Si le habíamos colocado un nuevo arbolito. Entonces... Ya estamos otra vez en nuestro pequeño mundo. Nuestro pequeño mundo bizarro. Si se dan cuenta... Nuestro cielo se ve... No se ve mucho. Hay que decirlo. Pero ahí parece que está pasando algo. Chance le podríamos quitar tanta turbulencia. Y hacerlo un poco más visible con eso. En todo caso. Nuestro emisor de partículas aquí está. Un poco lento. Pero seguro. Si lo podemos ver aquí emitir partículas. Sin problemas. Y... Aquí está nuestra textura de agua. Si se dan cuenta... Lo más probable es que le falte perder opacidad. Para que tenga mejor resultado. Y nuestro cielo creo que no se ve tan mal. Pareciera nubes. Y lo cual yo creo que está bien. Bueno. Y vamos a... Ya terminar. Estamos a punto de terminar nuestro tutorial. Y vamos a ver un poco... Y de forma muy rápida. Cómo puedes poner texturas en Blender. Blender es este... Programa open source. Que ustedes pueden bajar. Este es nuestra... Cualquier... Nuestro como panel de acción. Con... Flechita A. Sacas este tipo de opciones. ¿No? Tienes un mesh. Que es plano, cubo, círculo. Ubisphere, ecosphere, cilinder, cono y torus. Estos son como los... Generales. Aquí nosotros tenemos un cubo. También tenemos una cámara. Que vamos a... En todo caso borrar. Y también tenemos una fuente de luz. Que vamos a borrar. Nos queda el cono. El cubo. Y lo borramos. Y le vamos a... Poner un nuevo objeto. Este nuevo objeto... Va a ser un círculo. ¿Por qué no? Pero creo que no funciona. Va a ser un... Una esfera. Nuestra esfera. Aquí están los botones de... ¿No? Pues este es para moverlo... De un lado para otro. Como en el Mozilla Hub. Y este es para hacerlo más grande. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Pero bueno. A todo. Vamos a hacerlo un poco más grande. Del lado derecho tenemos todas estas opciones raras. Bueno. Esta es una serie de opciones. Aquí solamente vamos a utilizar este. Esto es lo que se llama materiales. Los materiales es... ¿Qué le vas a poner a este entramado? ¿Se acuerdan que ya has dicho... Que un material 3D es un entramado de... De líneas uniendo vértices? Bueno. Líneas uniendo nodos. Entonces vamos a ver si no se nos trabó nuestro... Programa. Bueno. Entonces tenemos aquí nuestro círculo. Les... Estábamos... Viendo que... Bueno. Les había comentado lo del entramado. Que nuestro... Objeto en 3D está hecho de un entramado. Aquí pueden ver un poco... Estas... Estos... Vértices que se unen. Y aquí lo pueden ver bien. Esto es lo que está compuesto nuestro... Objeto en 3D. Literalmente es una serie de líneas que unen nodos. Y de ahí se forma algo que lleva una textura. Estos... Modes que yo estoy... Que están viendo aquí arriba. A la derecha que yo estoy viendo. Son las diferentes formas de ver los objetos. Y es importante porque ahorita vamos a hacer... Estamos viéndolo. No tiene textura. Vamos a ponerle una textura. La textura se le puede ver... Tengo que mover aquí mi cámara. Vamos a ponerla acá. La textura se puede ver aquí. Es esta cosa que sale aquí que dice esfera. Le damos nuevo. Las texturas en los objetos 3D se llaman material. Entonces suele... Ahorita nos va a normar el objeto como un material. Creo que tengo demasiado atascada la computadora haciendo estos tutoriales. Entonces chance se está tardando de más. Disculpen. Ahí está nuestro objeto. Y no tenemos... No le presten mucha atención a todo lo que vamos aquí. Hay mucha información. Y es muy complejo Blender y los operadores de 3D. Pero solamente les quiero enseñar cómo ponerle a esta esfera una imagen. Tenemos en superficie esta base color. Base color es el color del cual le quieres dar tu... A tu superficie, ¿no? Y eso es lo importante aquí en este caso. Porque a partir de base color nosotros vamos a... Trabajar el... Tenemos... Estos rectangulitos. Bueno, este... Puntito amarillo. Y aquí está BrickTexture. Por ejemplo, vamos a ponerle BrickTexture. Y vamos a ver cómo se nos ve. Está calculándolo. Disculpen. Está calculando de más. Bueno, aquí tenemos nuestra BrickTexture. Pero no es nosotros lo que queremos. Nosotros queremos algo ahí más divertido. Entonces ya vieron que a partir de esta opción nosotros le podemos dar una textura. Entonces creo que me fue un poco rápido y va a ser un poco complicado. Voy a intentar sumear esto lo más posible para que lo veamos todos nosotros bien. Vamos a estar trabajando sobre esta parte que nos permite ingresar archivos. Una vez que tenemos el Blender aquí, si se dan cuenta es en New Open. Le damos a Open. En Open buscamos alguno de nuestros archivos que tengamos disponibles de imágenes. Disculpen. Y vamos a abrir una PNG normal y nos las va a poner sobre nuestro objeto. Yo abrí una PNG que tenía en mi disco duro. De parte de los archivos que ya les pasé. Y esperemos a que lo calcule y ahorita volvamos. Bueno, ya me hizo los cálculos y aquí tenemos nuestra textura. Si la pueden ver, nuestro círculo ahora tiene esta textura. Hay una forma con la cual quitar las transparencias. La vamos a ver sumamente rápido. En Shading. No, pasamos del Layout a Shading. Aquí arribita. Y en Shading tenemos estas cositas. Entonces, este es el canal alfa de nuestra PNG. Y lo vamos a conectar al alfa de nuestro modelo. Y después de... Va a tener que hacer los cálculos. Después de darle el alfa, le tenemos que pedir aquí en Opciones. Que el Blend Mode nos pase a Alpha Click. Y si se dan cuenta, ya tenemos... Nuestra esfera ya tiene esta transparencia. También se le puede poner alfa Blend. Pero creo que consume mayor cantidad de recursos en general. Y no se recomienda tanto. A menos de que van a sobreponer varias cosas en sí. Y ahí está nuestro objeto con nuestra alfa Blend. Si se dan cuenta, es como todavía más turbio. Vamos a volver al alfa Click. Solo porque es más grueso. Y en Layout también le podemos cambiar la disposición un poco de la imagen que tenemos. Si es que nos da permiso a nuestro CPU. Porque creo que ya está muy cansado. Ok. Ya estamos en nuestro... Y bueno, es cosa de ponerle Vox. Tiene varias formas con las cuales extender la imagen. No me voy a complicar mucho con eso. Porque no soy para nada un experto. Y extender las imágenes en Blender sobre los objetos 3D, todo un arte. Entonces solamente ahorita vamos a dejar que haga esta calculación. Si se dan cuenta, ya lo hizo todo exótico. Entonces vamos a volver a Flat. Y para salvar estas cosas, pues van a File, Export. Y solamente bájenlo como GLB o GLBT. Y allá le dan un nombre. En este caso va a ser Círculo. Yo sé que no pueden ver esto, disculpen. Y lo exportan. Vamos a ir a nuestro Mozilla Hub a ver cómo se ve. Ha exportado. Y estamos ya en nuestro Mozilla Hub. Disculpen, disculpen, disculpen. Regresamos a nuestro Spoke. Y aquí vamos a subir nuestro nuevo objeto. Espero que se acuerden dónde lo dejaron. Porque eso es importante. Y yo creo que lo dejé bien lejos. Entonces, espérenme tantito. Ya encontré mi archivo. Entonces vamos a pasarlo a nuestro Spoke. Y recuerden que se tarda un tiempo en subir. Y vamos a colocarlo en algún lugar que nos guste para nuestro nuevo objeto. Ahí está nuestro circulito. Vamos a ponerlo acá. Vamos a colocarlo. Lo que ha sido de nuestro circulito. Porque lo rendirió bien raro. En fin. Y aquí yo tengo unos materiales que tienen una cosa que se llama UV Scroll. UV Scroll es una capacidad que tiene Mozilla Hub de que tú le pongas una textura que se mueva. Entonces vamos a poner esta pared. Es una pared normal. Pero es una forma de materiales muy interesantes. A mí, yo estoy un poco sorprendido por su funcionalidad. Y ahorita vamos a ver rápidamente cómo se suben en Mozilla Hub. Bueno, cómo se genera uno para subir a Mozilla Hub. Vamos a ver. Este es el material que yo tengo. Vamos a colocarlo ahí. Y vamos a guardar nuestro Hub. Bueno, aquí estamos en nuestro Mozilla Hub. Y vamos a ver cómo quedó nuestra pared. Que les había dicho que se movía. Mira. Esto se llama UV Scrolling. Y UV Scrolling significa que tú tienes una imagen que se va moviendo. En una superficie, ¿no? Esto es una pared solamente, pero esto puede funcionar en un círculo, en uno de estos árboles, en el suelo. Dependiendo de cómo desees. Y también vamos a ir a ver nuestro circulito con transparencia que acabamos de ver cómo se hace. Y ahí lo pueden ver. Si es transparente. Si está mochado. Ahora, para hacer estos UV Scrolling, ustedes necesitan ir a la página, al GitHub de Mozilla. En el GitHub de Mozilla tenemos... Este es el release, disculpen. En el GitHub de Mozilla tenemos este... Pues el GitHub, ¿no? Te piden que bajes la más reciente actualización. Que es este archivito chiquito de ZIP. Bajen los dos. Y nos vamos a nuestro Blender para instalarlo. En Blender le voy a agregar una nueva pantalla para que nosotros podamos ver esto. Ahorita... En nuestro Blender nosotros vamos a ir a Edit. En las preferencias de nuestro Blender. Ahí se ven nuestras preferencias. Tenemos... Esto, que es... Interfase, tema, viewport. Pero nosotros queremos ir a Add-ons. En Add-ons le damos en Install. Instal nos va a abrir una ventana para que nosotros pongamos nuestro ZIP y TAR. Que bajamos de la página del Mozilla Hub. Y después le damos... Después de que una vez que los abrimos adentro del instalador, lo buscamos. ¿No? Búsquenlo con... Con el buscador. Le dan Hoops. Normalmente va a aparecer apagado. Entonces denle doble clic. Y se... Activan las opciones. Vamos a regresar a nuestra... A nuestro Blender. Una vez que ya tengamos estas opciones, recuerdan nuestro material circular. Nuestro material circular es este. Aquí está nuestra textura. Y... Aquí hay muchas opciones más, ¿no? No nos vamos a meter en ellas porque... Nos vamos a complicar. Además yo no sé mucho de ellas. Pero en propiedades de objeto, que es este amarillo, hay una cosa que se llama... Hoops. ¿No? Aquí está visibilidad. Motion paths. Transformación. Que es para escala. Dónde está X. Dónde está Y. Y en Hoops le damos Add Component. En Add Component le damos UBScroll. Y UBScroll lo que va a hacer es mover la textura sobre el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a darle una velocidad de 1.2 de un lado. Uno es X. El otro es Y. Y vamos a ponerle un incremento de velocidad de .3. Una vez que hagamos esto, solamente exportamos nuestro objeto GLBT a nuestra carpeta. Y nos vamos a volver hacia el Chrome, al Spoke. Y en Spoke vamos a subir nuestro objeto. Aquí ya lo subí. Se llama Círculo 2. Y lo vamos a meter en el cuerpo de nuestro sistema este bonito. No, ahí está ya mi círculo. Vamos a colocarlo en otro lugar que no sea el lugar donde estamos nosotros apareciendo. Y lo vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve. Ok, ya volvimos a nuestro mundito. Y vamos a checar cómo está nuestro circulito nuevo que le hicimos. Que debería estar como por acá. Vean, ahí está. ¿Se acuerdan que les había dicho que las texturas se movían? Entonces no es la cosa más bella que podamos haber hecho. Pero, pues ahí está. Nuestro circulito con texturas que se mueven. Y, pues bueno, de mi parte, creo que es todo lo que yo tenía pensado que les podía enseñar sobre Mozilla Hub. Ojalá les haya servido y ojalá nos manden sus propias creaciones prontamente. De parte de Canexa Pati, de la zona hipermedial del Centro de Cultura Digital, yo me despido. Bye.